¡Gracias! 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 Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen con las escaleras Y tras varios tequilas el dulce va pero el sol no regresa Hoy te intento contar que todo viene aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen con las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa ¡Gracias!